Hola, bienvenidos. Yo soy Divinela y DMX y empecemos con el vídeo de hoy. Los saluditos para el día de hoy son para Elena Cruz y para Romy Briones. Gracias por dejar sus comentarios. Hoy te voy a enseñar a realizar un apunte súper bonito desde Google Docs. Así que lo primero que haremos será irnos a la página principal, abriremos un documento en blanco y nos aparecerá la siguiente ventana. Vamos a darle clic en insertar, vamos a elegir la opción dibujo y vamos a seleccionar nuevo. En este apartado vamos a elegir las formas. Yo voy a utilizar un círculo y para el relleno voy a utilizar una paleta de colores de los plumones Muppet. Esta paleta de colores con códigos HEX la publiqué en mi página de Facebook por si también quieres utilizarla. Así que solamente copiamos el código HEX para agregarle el color de relleno. Vamos a copiar y pegar el mismo circulito, pero esta vez vamos a cambiarle el color. Damos clic en guardar y cerrar y se nos va a colocar en nuestra página. Vamos a agregar nuevamente un trazo, esta vez será un cuadro de texto en el que vamos a escribir nuestro título. Como puedes ver Google Docs está súper completo, además de que te permite elegir y agregar distintas formas. Damos clic en el tamaño, podemos ajustar o centrar nuestro texto según lo deseemos y podemos cambiar su color. Damos clic en guardar y cerrar, y para poder manipularlo, vamos a darle clic en ajuste del texto y vamos a elegir ajustar texto. De esta forma vamos a poder manejar nuestros elementos dentro de nuestro documento. Como puedes ver, si nosotros ampliamos nuestro cuadro o lo minimizamos, nuestro título también disminuye. Solamente copiamos y pegamos los mismos circulitos para que nos queden de la siguiente forma. Voy a insertar nuevamente un cuadro de texto en el que agregaré mi segunda parte de nuestro título. Ajustamos texto y lo situamos en donde queramos que vaya. Decidí cambiar los colores de estos circulitos, solamente realicé el mismo proceso. Y ahora voy a insertar un rectángulo, esto para hacer la división ya de nuestro documento. Solamente voy a dibujar esto, le voy a agregar un color. Guardamos y cerramos y nuevamente ajustamos texto. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Agregamos una nueva forma, será nuevamente un cuadro de texto en el que agregaré mi subtítulo. Le doy diseño y lo coloco en mi documento. Todos los cuadritos que vayas agregando recuerda ajustarlos en ajuste de texto. Voy a copiar y pegar nuevamente este rectángulo para que me quede de la siguiente manera. Ahora solamente me queda agregar mi información nuevamente en un cuadro de texto. Justifico mi información y agrego diseño de letra. Como puedes ver, es súper parecido a Word. Es una alternativa para quienes no cuentan con la paquetería Office instalada en su computadora. Y no tengan limitantes para hacer apuntes súper bonitos. Como pueden ver, es súper fácil. Solamente estoy copiando y pegando los cuadritos de texto en el que solamente modificaré su contenido. Ahora me voy a formas y agregaré nuevamente un círculo. Cambiaré su color de relleno. Y copiaré y pegaré el mismo círculo. Damos clic en copiar, clic derecho, pegar. Y vamos a situarlo justo encima del primero. Esta vez vamos a elegir la opción de transparente. Para que nos quede algo así. Seleccionamos los círculos que diseñamos y damos clic derecho en agrupar. Como puedes ver, es un paso muy similar al de Word. Nuevamente ajustamos texto y lo colocamos en el área en donde deseamos colocarlo. Vamos a copiar y pegar nuestro mismo círculo las veces que lo necesitamos. Agregamos un cuadro de texto para agregar nuestra información. Listo. Ahora voy a agregar nuevamente este rectangulito que solamente copié y pegué del anterior. Y lo voy a situar en este apartado. Voy a utilizar este cuadrito de texto para solamente modificar el contenido. Y ya nos quedaría así. Por último me queda agregar la parte final de mi información. Y para este apartado voy a elegir unas viñetas. Cuenta con diseño de viñetas súper bonitas. Por ejemplo, aquí te muestro la de una estrella. Agregamos nuestra información. Y listo. Solamente lo situamos en nuestro documento. Como puedes ver queda súper bonito. Y para exportarlo solamente le damos clic en descargar. Y lo podemos descargar en diferentes formatos. Yo lo descargué en formato PDF. Se descargará automáticamente y lo podemos observar. Como puedes ver queda súper bonito. Es súper fácil de hacer. Nuestra información quedará de una manera súper ordenada y súper atractiva. Espero que te guste mucho este video. Si es así no se te olvide compartir para que llegue a muchas personitas. También te invito a suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo video. También me encuentras en Facebook como Diviniladymx. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!